Peleadores al centro, a ambos lados del cinturón, por favor. Frente a frente los peleadores, los peleadores frente a frente. Ahí, frente a frente peleadores. Amigos, dos hombres, un cinturón. Por esto luchamos. Bienvenidos al universo. ¡Fight! ¡Fight! ¡Tour! En la esquina azul, desde Barcelona, del Dayton Gin, 70 kilos, 51 combates, 39 victorias, 11 derrotas, 23 caos. Ha sido campeón de Europa, busca el cinturón de World Fight Tour. ¡Ixe Melawine! Frente a él, nunca mejor dicho, de aquí de Madrid, del origen, Tay Martin, 70 en la báscula, 21 combates, 15 victorias, 5 derrotas, 1 nulo, 6 caos. ¡El único, Youssef El Monchi! Árbitro del combate, señor Cáceres. ¡Buena suerte! ¡Vamos, Youssef El Monchi! ¡Vamos, Youssef! ¡Ay! Primera sala. ¡Qué emoción! ¡Llega la mano! ¡Siguen a la revista! ¡Síguen a la revista! ¡Ale! 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 ¡Ale. ¡Ale! ¡No las rizas! ¡Gracias! 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 ¡Anda ahí! ¡Mire! ¡Uno! Final del primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundos fuera. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! El final es un segundo. ¡Vamos! ¡Goviolent! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo asalto. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Final del segundo! ¡Gracias! 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 ¡Final del segundo! ¡Gracias! 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 ¡Final del segundo! ¡Gracias! ¡Final del segundo! ¡Gracias! ¡Final de todos! ¡Gracias! cabeza con ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El campeón va a recibir el cinturón de manos del director de World Fight Tour, Don Pablo Sánchez! ¿Preparadas las cámaras para la foto? ¡Aquí tenemos campeón World Fight Tour 2016! ¡Ixe Menawenes! ¡Suscríbete al canal!